¡Hola a todos! Aquí presentes su amigo Grillo y estamos de vuelta amigos en otro video más para el canal y esta vez estamos de vuelta en Hadeshock que era el segundo video que tenemos ya en el canal el primero, si no lo vi, no se los recuerdo, fue el día martes y fueron consiguiendo personajes en donde conseguimos al personaje de Cameroon, que ya lo tenemos por aquí, aquí está aquí está, como les había comentado, iba a subir este juego al menos dos veces a la semana eso es lo que tenía planeado y decidí que si lo voy a hacer así porque el primer día era para poder subir eso de conseguir los personajes y el segundo día que es hoy, vamos a jugar cualquier tipo de cosas o sea hay varias cosas para jugar, podemos jugar survival, podemos jugar torneo normal podemos jugar copa del mundo, podemos jugar el modo fight y muchas otras cosas más el día de hoy vamos a jugar un torneo normalito sin más vamos a usar el personaje del Cameroon que conseguimos en el video anterior para que lo podamos ver y probar otros personajes porque jugamos primero con este ahora vamos a jugar con este, y bueno las copas que estoy juntando más que nada son porque para que consigamos al siguiente personaje se van a necesitar varios campeonatos de esa forma es como se consigue el siguiente, pero bueno como les digo el día de hoy vamos a intentar ganar el torneo sin más antes que nada vamos a ir a la tienda para mejorar un poco nuestras habilidades el survival no lo voy a mejorar de momento pero voy a mejorar por ejemplo estas dos que tengo de 4000 para que ya se todo así y lo que podría mejorar sería el power, el power me gusta mucho que esté no tengo dinero suficiente claro va a ver bueno lo que mejoraría por siguiente sería el power porque me gusta que tenga mi poder para poder defenderme de los contrincantes que son más difíciles de lo normal pero bueno entonces vamos a ver contra quien nos toca intentaremos ganar y si ganamos tendremos la oportunidad de ver las headbolas que les comenté en el video anterior porque ya saben que el juego está bastante actualizado entonces esperemos si podamos ganar vamos a ver contra quien nos toca no está tan complicado el segundo encuentro si, si llego a ganar pero bueno vamos por el primer partido amigos espero poder ganarlo este yo creo que si lo gano eh este yo creo que si la verdad que incluso me gusta más el personaje de Corea que el de Camerún porque este inmoviliza al oponente pero lo deja ahí en medio en la cancha y luego tienes que alzar el balón a fuerza para poder meter el gol si no, no se puede y es lo que no me gusta de esto pero bueno vamos a ver que es lo que podemos hacer de momento ya empezamos bastante mal ya vamos perdiendo cuidado cuidado que esa no puede ser y me hizo incluso usar mi ataque ya vamos perdiendo 2-0 empezamos bastante mal eh y no se mete el balón muy bien si, si ahí está ese balón entra claro que si 2-1 nos quedan 30 segundos vamos a ver que podemos hacer de momento dejamos que lo tome cuidado que viene uh se lo regrese ojo gol ahí está toma tu madraso me gusta ese personaje su poder porque pues le solto una no puede ser es que vean o sea lo inmoviliza pero no, no me gusta no me termina de convencer ese ataque pero más que nada lo hice como les dije para que veamos otro personaje no puede ser queda poquito tiempo y todavía no aparezco uh aparecí justo a tiempo aparecí justo a tiempo amigos cuidado que nos vamos a ir a muerte súbita activé mi poder a tiempo y al menos yo tengo la oportunidad de usarlo no no puede ser si entra eso entra eso entra un partido muy cardíaco el primero amigos nos costó bastante y si nos costó bastante con este no me imagino como nos va a ir con el que viene así es que bueno ganamos nos tuvimos que ir a muerte súbita y vamos a ver como nos va en el segundo partido ojo allá que estos son esos personajes de la izquierda son de los nuevos y la mayoría tiene poderes increíbles incluso este también creo que es no de los tan nuevos o sea ya lo habían metido hace algo tiempo pero su poder me va a estar lastimando bastante espero poder ganarlo vamos a ver trae un casco incluso no puede ser vean luego luego empieza muy fuerte que es eso uh el de las bombas estas no puede ser no aparezco todavía ojo ojo activamos el poder ahí está me lo regresa se lo regresé lo que más me gusta es como se ven con los trajes de otros personajes porque no les queda la verdad ya apareció arriba no puede ser me acabo de meter el gol y ya esto es lo raro cuando le regreso un ataque ya se queda así con los brazos se ve muy muy chistoso la verdad vean o sea no puede ser que no haya metido eso bueno pero no vamos a estar mal solo es un gol de diferencia yo creo que podemos resolver esto cuidado se lo regresé de nuevo eso es gol ahí está le estamos jugando un muy buen partido a un personaje bastante complicado ay no puede ser porque no te metiste el autogol ahí está cuidado cuidado no puede ser no puede ser quedan 5 segundos y ya no voy a perder este ojo que todavía no ya no ya no este si nos ganó amigos la verdad que como les dije estaba bastante más complicado que el anterior incluso gana él vamos a a intentarlo otra vez ya que llevamos 5 minutos o algo así de video vamos a intentarlo otra vez porque no más que nada ay me toca otra vez otro personaje complicado bueno esto es así si llegamos a pasar los demás ya son un poco más fáciles incluso contra ese personaje no he jugado amigos no sé qué es lo que me espera vamos a ver espero poder hacer algo contra él los dos somos negros jaja vamos 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 tengo el volumen yo y eso es lo que iba a pasar por eso estaba aguantando pero en algún momento iba a pasar eso la verdad cuidado ahí está empatamos ojo a su poder ojo a su poder porque ni yo lo he visto que hiciste yo creo que tiene un guiño lo de lo de headbasketball no a lo mejor lo sacaron por eso ojo no puede ser no le estoy haciendo nada mírenlo es todo un crack necesito mi poder ya ahora si se lo regresé ya tiene poder de nuevo en serio chicos chicos me está me está humillando me está humillando chicos me está humillando no puedo creerlo más que humillado no importa qué esté haciendo diré no ahora me me acaba de meter a mí por la canasta pero qué es esto bueno al menos bueno ya le metí un gol bueno ni siquiera le metí el gol yo él se lo metió solo sus balones también estorban no puede ser no no puede ser me masacró eh no estamos listos para algo como esto a menos de que tengamos un personaje mejor último intento vamos a ver si este tenemos más suerte uh nos tocan contra el de Corea veo más viable esta eh veo con más posibilidad de ganar esta que las anteriores vamos a ver vamos a jugar con todo tampoco vamos a confiarnos porque ay es lo que les digo hasta con ellos he he perdido pero bueno empezamos bastante mal bastante bastante mal ojo ahí está tengo mucho salto exacto no llega esa es una ventaja mi rival no llega a mi ataque mientras vaya alto pues ahí está segundo gol yo creo que contra este si ganamos contra este si pero vamos a ver que corre contra los demás de momento vamos 3-1 no vamos nada mal ojo los dos lo activamos se supone que no va a llegar bueno con su poder si llega ahí está se lo llevó con todo y balón el balón se lo llevó hasta la portería a ver no puede ser el reguello calculé mal el bote del balón ojo ahí está y acá se activaba su poder se activaba su poder me detenía el ataque de nuevo cuidado vamos ya ni siquiera pude tocar el balón a ver que nos hace vamos a ver jugamos un poco más con el pie que casi si no lo ocupo no debí acercarme tanto porque dejo mi portería muy descubierta ahí está 6-2 vamos bien va bastante bien este primer partido yo creo que ya está resuelto no creo que en 7 segundos me meta 3 goles que ha pasado sí pero miren ya metí el 7 yo creo que esto ya está más que ganado vamos ahí está otro más bueno al de Corea pues ya prácticamente hemos visto que le hemos ganado vamos por el segundo partido a ver nos toca contra el que nos deja desnudos si no me equivoco y al español ya le hemos ganado yo creo que este torneo igual y si si es el que nos deja desnudos y su casco no es lo que no me gusta ahí tuvimos un lagazo nos secamos no puede ser que golazo vamos a tirarle el casco e intentar tirarle el casco de una vez no pudimos no hay que acercarnos tanto a él con ese casco nos elevamos bastante y ya le quitamos el casquito métete es lo que les digo es que lo deja ahí y pues no puede hacer nada de que lo deja muy estático cuidado aquí bueno lo detuve y gol si es el que nos llega desnudos oye la tribuna está destruida ni siquiera sé por qué ah es por su ataque será la gente la que viene de la tribuna no se han observado eso ahí está segundo gol ojo porque estaba activando su poder y si lo activaba ay que golazo por abajo creía que tenía que ser ahí está lo volvemos a hacer por segunda vez aquí ya no voy a poder pero vamos a esperarlo ya con mi poder cargado porque es que cosa y eso no yo iba a decir si es gol y me dijo que no bueno no sé si es gol es que el anterior tenía que ser y pues ya ya vieron uy por eso mejor me quedé parado si me hacía para atrás era gol de él ahí está también le ganamos bastante bien a este rival yo creo que ya está ganado seguimos metiendo goles a pesar de todo seguimos metiendo goles no debía agarrarlo yo por esto y no me puedo salir todavía alcancé a detenerlo pero no fue suficiente porque tenía mi propia electricidad en contra vamos a ver se están perdiendo bastantes segundos esto ya va a terminar en lo que hace este ataque ya ni siquiera llegó ya no me dejó desnudo ni una sola vez más que bien vamos a la final compañeros último intento dicen que la tercera es la vencida vamos a ver si es cierto no es un rival fácil su poder me cuesta mucho trabajo a mi en lo particular de tenerlo pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo eso es gol no eso no es gol eso tampoco es gol y esto eso si es gol ahí está lo empezamos bastante bien siempre llena de confianza empezar ganando y aquí es que cuando lo hace a una buena distancia es casi imposible parar el balón que va arriba bueno no tiene tanto salto no llega a mi ataque eso nos va a dar mucha pero mucha ventaja cuidado ahí uy cuidado no llego no llego chicos no llego pero bueno mantenemos el empate vamos a intentar ahora si llego pero entonces porque al interior no llego cuidado que se nos mete uy vean 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 por eso no me gusta ese ataque baja 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 no puede ser y ahora ya nos va ganando es que no se metió el balón en una distancia tan cortita no se metió para que vean la suerte que tengo yo al jugar ese tipo de cosas entra no no entra que va a entrar que va a entrar por favor que va a entrar vamos ya entra una por favor que lo agarre ahí no puede ser 4-2 vamos a perder la final amigos bueno 4-3 venga vamos vamos entra ahí está 4-4 justo al final pero él va a activar su poder no me lo puedo creer no vale no vale no vale y lo utilizamos ahora tenemos que meter el gol calculamos bien el balón no hay que regar no ahí está ganamos ganamos ya prácticamente íbamos a perder íbamos perdiendo por dos goles y terminamos ganando que increíble al final amigos ahí está bueno esto ya se conoce desde cuando en en este la animación cuando ganas el campeonato no le cambiaron nada pero ahora viene el bueno estas son las headballs y bueno tenemos tres para abrir y a veces te dan otros artículos que no son sombreros y estuve mirando y creo que son playeras y algo curioso que me pasó es que cuando estuve jugando para juntar más copas y obtener al otro personaje que lo veramos después se supone que el martes eh me tocó la camiseta del Barça soy del Madrid y me tocó la camiseta del Barça pero bueno vamos a abrir esta 500 puntitos ah mira también dan sombreros no me he dado cuenta de eso pero bueno amigos aquí lo vamos a dejar yo creo que estuvo bastante bien en dos nos masacraron o sea pasamos la primera ronda y en la segunda nos hicieron muy feo en en el segundo intento ni siquiera pasamos de la primera ronda y en este en los tres partidos estuvimos al borde de la perdición los dos primeros pues yo creo que ganamos por bastante diferencia pero en el en el último nos costó bastante incluso en 10 segundos pudimos meter dos goles y por último meter el gol del gane en la muerte súbita así que bueno aquí lo vamos a dejar si quieren dejar su like compartir el video con sus amigos o suscribirse para ver más contenido así se los voy a agradecer gracias por estar aquí un día más yo aquí me despido nos vemos en el siguiente video amigos y adiós